Palomas que andan volando Les pagaré la salvación Tan solo porque me traigas De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quité Por que me la tengas A la cárcel A la cárcel De cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Escalera destacarse Escalón por escalón Suben y bajan los hombres A dar su declaración Que triste vida es la mía Sin esperanza ni nadie Llorando a mis tristes penas Y recordando a mi madre La cárcel Y acostume Gracias por ver el video.